Es preferido es regir que llorar, así la vida se debe tomar, ahorra tus buenos hay que aprovechar, si por malo mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a ir la moda, y si un abrigo lo tengo yo, aunque haga frío, siento calor. Es preferido es regir que llorar, así la vida se debe tomar, ahorra tus buenos hay que aprovechar, si por malo mejor olvidar. Llegar al mundo con alegría, gritarlo todo con simpatía, porque la vida volando pasa, dejo los buenos para la mañana. Y es preferible es regir que llorar, así la vida se debe tomar, ahorra tus buenos hay que aprovechar, si por malo mejor olvidar. Si tengo un duro, yo me lo caso, si no lo tengo, voy a ir rogar, si calabazas, me da la chica, al ver un beso, me da la risa. Si es preferible es regir que llorar, así la vida se debe tomar, ahorra tus buenos hay que aprovechar, si por malo mejor olvidar. Llegar al mundo con alegría, gritarlo todo con simpatía, porque la vida volando pasa, dejo los buenos para la mañana. Y es preferible es regir que llorar, así la vida se debe tomar, ahorra tus buenos hay que aprovechar, si por malo mejor olvidar. Llegar al mundo con alegría, gritarlo todo con simpatía, porque la vida volando pasa, dejo los buenos para la mañana. Llegar al mundo con alegría, gritarlo todo 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 con alegría. Gracias por ver el video.